¿Sabes por qué no? Que me engañaste Que lo que prometiste se te olvidó ¿Sabes la ciencia cierta que me engañaste? Aunque no hay nadie amada Igual que yo Que no estoy de pasores a despeciarte Y sin el mar no quiero que seas en mí Y ayer me lo contó en mi espíritu en tu estrella Y que en la nube de tu memoria me voy a mí Y ayer me lo contó en mi espíritu en mi espíritu en mi espíritu en mi ardor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!